San Francisco de Macorís que ya al mediodía la dejaron sin efecto el primer día sin efecto porque nadie estaba en eso el primer día cerró el 80% más o menos y por miedo ahí está la reunión me mandaron a decir vendido y rastrero que me importa Franklin el senador Franklin Romero su maricón que nos hizo el senador de la provincia hicimos una consulta asistimos aquí con los actores sociales que estamos patrocinando este paro por 48 horas trajimos un pliego de demanda amplio pero ustedes saben que todos los procesos que llegaron a síntesis y llegamos a un plan a plan mínimo de cumplimiento lo hemos pactado con el senador quien hizo un contacto directo con el presidente de la república y dada esa situación nosotros hemos tomado la decisión de suspender el paro de labores que está aquí en San Francisco de Macorís a partir de este momento y llamamos a toda la población a reintegrarse a sus respectivas labores y darle la gracia al pueblo de San Francisco de Macorís por este respaldo que se dio a sí mismo porque esa demanda no son para nadie en particular sino para el beneficio del pueblo de San Francisco de Macorís bueno ahí está esta reunión que dejó sin efecto el llamado a huelga por bueno solo cumplieron 24 horas en San Francisco de Macorís y y y y y y y y